El auditorio Benito Juárez lució a su máxima capacidad, pues esperaba la salida al escenario de Julián Álvarez, a quien recibieron con todo el cariño que los tapatíos saben dar a quien se lo merece. Antes el ya nombrado rey de la taquilla recibió a la prensa para contarnos cómo se siente con ese sobrenombre. De la cuestión que dicen rey de la taquilla, siempre se me ha hecho un mote un poquito difícil o duro de cargar, porque estamos muy conscientes que son ciclos, son modas, va a pasar y está difícil. Muy agradecidos con el público de Jalisco, con toda esa gente que ha apoyado nuestra carrera desde un principio, fue Mazatlán y todo muy local y de ahí siempre le he dicho Guadalajara o Jalisco, ha sido la puerta grande para la carrera de Julián Álvarez Norteño Banda. Muy contento con nuevo bebé, si Dios permite, ya en unos días más me estaremos con mi segundo bebé. Entonces, muy feliz dentro de lo que cabe, Julián Álvarez Norteño Banda, somos muy afortunados, muy bendecidos, tenemos el apoyo del público, seguimos caminando con nuestra carrera, seguimos llenando, que eso es algo que lo vamos a agradecer toda la vida. De otra foto le podríamos poner el rey del trato con los medios, debería dar cursos. Hace rato hablábamos de que nos cerraron siete veces la puerta en la cara. Y contadas y lo vimos. Julián siempre atiende a los medios, pero no nada más los atiende, los recibe, los trata bien. La verdad, él sabe que tiene que recibirlos, ¿no? Sí, quiere todo. También en las situaciones en que se encontraba, no podía también decir que Dios le hablaba. Pero muchos cuando tienen situaciones complicadas, se esconden y no hablan. Sí, no saben enfrentarlo. Este hombre no tiene, cada vez que hay algo que informar, algo que decir, es verdaderamente plausible lo que hace él con el trato con los medios. Oye, aparte no se le preguntó en esta conferencia de prensa, pero al ratito la chicuela nos trae información así, de verdad, de personas muy cercanas a Julián, en que estas cuentas que se dijeron se habían liberado en los Estados Unidos, no es cierto que se liberaron. Y que todavía continúan bajo investigación, pero eso la chicuela más adelante nos va a dar detalles. ¿Era información falsa entonces? ¿Por qué en esta conferencia no lo habló? Exacto, porque nadie se lo preguntó, porque es información que él no habla si la prensa no se la cuestiona. Sin embargo, más adelante Blanca Martínez nos tendrá esta información. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!